Si alguien me hubiera dicho que íbamos a estar celebrando los 40 años de la recuperación democrática del modo en el que lo estamos haciendo, yo hubiera dicho no, es imposible, es increíble. Que tengamos candidatos negacionistas, que tengamos una candidata en particular que quiere eliminar a los adversarios, que tengamos, entre otras cosas, una discusión sobre si el juicio a las juntas o no fue obra de los organismos de derechos humanos, que son los grandes y meritorios protagonistas de una instancia decisiva en la historia argentina, o si por el contrario y de manera antagónica hay que reivindicar a Alfonsín un poco el planteo que hace Orandoni con Darín. Es algo extraño, realmente es curioso el modo en el que llegamos a estos 40 años. Uno podría estar discutiendo mucho sobre cómo fue que llegamos hasta acá y de este modo. Pero lo que hoy quería decir en realidad es una reflexión, sobre todo porque yo me he dado cuenta que a veces uno da por sabido, da por dicho y entendido y comprendido algo que se ha comentado, o algo que circula, pero nunca está de más volver a decir que hay sectores en la Argentina que juegan a la ruleta rusa con la democracia. Que la democracia siempre está en riesgo. Y que ese riesgo se acrecienta cuando, por ejemplo, tenemos una candidata en este caso concreto, Patricia Bullrich, que ayer emitió un tuit que entre otras cosas alude a la reapertura obscena, escuchen bien, obscena, de las causas en las que se había sobresedido a Cristina Fernández de Kirchner y otros y otras, estoy hablando de Otesur y estoy hablando de la causa del memorándum con Irán, esa reapertura obscena fue celebrada por Patricia Bullrich como un tiro para el lado de la justicia. Recuerda, ¿no?, el tiro que no salió y el tiro que sí saldrá. Bueno, este es el tiro que sí salió. Y es celebrado en las redes por una candidata a presidenta. En este caso, alguien que sabe lo que es la violencia y a quien pareciera que esa fascinación por la violencia le perdura hasta hoy. ¿A dónde nos quiere llevar con esa violencia? Yo me pregunto esas cosas. Porque yo sé que es difícil. Si hay algo que uno observa como consecuencia de la hiperinformación en la que vivimos, es que algunos se bloquean, ¿no? Algunos dicen, bueno, es tanta la información que recibo, son tantas las cosas que se dicen, y es tan feo todo lo que está por allí, que me cierro. Apago la tele, apago la radio, no leo absolutamente nada y me dedico a hacer origami. No importa, digo, cualquier actividad que me permita evadirme de lo que sucede. Ahora, también es cierto que esa evasión, por muy buenos propósitos que tenga, no deja de ser una desresponsabilización de lo que ocurre. Uno necesita, por supuesto, cierta dosis de oxígeno en el medio de tanta toxicidad, pero lo que no puede es desentenderse de algunos asuntos centrales que hacen a la convivencia democrática. Entre ellos, esto de naturalizar que haya una candidata presidenta que esté hablando de eliminar a los kirchneristas. Porque, hasta donde yo entiendo, uno puede autocalificarse, autopercibirse, con todo derecho, como quiera. En tanto y en cuanto no viole las normas básicas de la convivencia, uno puede hacer de su vida lo que quiere. También de su vida política. ¿Qué quiero decir con esto? Que, a pesar de que hay muchos que no lo manifiestan así, hay otros que se sienten orgullosos o orgullosas de ser kirchneristas, o de que los llamen kirchneristas. Y Patricia Burres lo que hace es descargar sobre un conjunto una especie de código penal simbólico. El mote de kirchnerista es algo que debe ser eliminado. Uno elimina lo que está mal, elimina lo que hace daño, elimina lo que se ha corrido de la norma, elimina lo prohibido. ¿Qué quiero decir con esto? Esto que está haciendo Patricia Burres, entiéndase bien lo que voy a plantear, porque me parece que es clave para entender cómo va a funcionar la campaña de acá a la primera vuelta y eventualmente si hay un balotaje. Patricia Burres quiere reeditar una estigmatización que ya viene muy fogoneada y muy fomentada por Clarín, pero ella la quiere reactualizar. Y si bien es cierto que pareciera no ser hoy en la sociedad argentina el eje que ordena el voto de las personas, como sí ocurrió antes, estoy hablando de la democracia, no solamente estoy hablando de esta elección, estoy hablando de la manera o la forma en la que argentinos y argentinas decidimos vivir. Y la pregunta es si cada tanto vamos a condenar a un sector social, político, por sus preferencias, a ser eliminado, a ser pasible, de cualquier tipo de improperio, de barbaridad, de persecución, de discriminación, de proscripción. Si esa es la democracia que pretendemos tener, les quiero advertir que probablemente esa democracia se rompa, como muchas cosas ya se rompieron en este país, es muy probable que se rompa, porque contradice el contrato básico que constituimos allá, a comienzos del 83 para acá, de cómo debíamos resolver nuestras diferencias. Yo les quiero proponer un ejemplo. es muy utilizado en la discriminación por género, pero vamos a utilizarlo también en la discriminación política. Patricia Burry dice eliminar al kirchnerismo, a los kirchneristas. Un día le escuché decir eliminar a la ideología, no a las personas. Le quiero advertir, señora, con todo respeto, que las ideologías las constituyen personas, las piensan personas, las creen personas, las promueven personas. No hay una ideología por fuera de las personas. No existe. Ahora, capaz que lo que ella está queriendo decir es que va a quemar libros, porque algunas ideologías se plasman en libros, en literatura, en ensayos, en historias. Si va a quemar libros, yo quisiera que lo dijera ahora. O que cuente de qué manera piensa eliminar la ideología kirchnerista. Pero bueno, ella persiste en esta idea de eliminar al kirchnerismo o a los kirchneristas. Cambiemos kirchnerismo, no pongamos kirchnerismo. Pongamos radicalismo. Vamos a eliminar al radicalismo. ¿Se escucha igual? ¿O está más permitido hablar mal de los kirchneristas que de los radicales? Vamos a decir, sí, vamos a eliminar a los progresistas. Mierda. Vamos a eliminar a los macristas. Advierto que esto, lo que estoy tratando de hacer es cambiar al objeto. El acto de eliminar es lo que estoy poniendo en juicio. Y es el acto de eliminar el que quiero poner en debate. Y creo yo que es el acto de eliminar que promueve Patricia Bullrich lo que hay que rechazar. Y esto tiene que ser rechazado incluso por aquellos que piensan votar a Patricia Bullrich. Por otros motivos. Porque quieren orden o desorden o lo que sea. Pero no es eliminando a personas. No importa cuál sea su ideología o su definición política que los problemas se van a resolver. Vamos a eliminar a los científicos. Vamos a eliminar a los que usan motosierra. Vamos a eliminar a los médicos. ¿Saben qué? Porque no me gusta el delantal blanco. Vamos a eliminar a los chicos. ¿Sí? A todos los menores de 10 años. A todos los bebés. A ver si todavía con eso, ¿viste? Con estos bebés que están naciendo hoy. A ver si todavía después sale uno medio revolucionario y genera una religión. No lo sabemos, ¿no? Digo, cuando uno cambia kirchnerismo por cualquier otro sujeto político, por cualquier otra persona, entiende que lo que está planteando Patricia Bullrich no es otra cosa que poner al Estado al servicio de un delito. Que es un delito de lesa humanidad. No se eliminan a las personas. Y mucho menos por una ideología. Yo entiendo que algunos dirán, pero estamos hablando de una elección. ¿Cómo se va tan lejos? ¿A dónde quieren que me vaya? Hoy se celebra que la UNESCO ha declarado patrimonio de la humanidad nada más y nada menos que a la ex ESMA. A la Escuela de Mecánica de Navarra, que fue un centro de torturas y eliminación de personas. Yo no me siento orgulloso de ello. Ojalá eso no hubiera ocurrido. Ojalá se pudiera declarar patrimonio de lesa humanidad otras cosas. La pierna izquierda de Messi. No lo sé. Pero que un centro de cautiverio, tortura y eliminación física de personas sea declarado patrimonio de la humanidad. Si bien habla muy bien de las políticas de memoria, verdad y justicia, habla muy mal de nuestra historia. Entonces cada vez que... Nuestra historia trágica. Cada vez que la escucho a Patricia Gurria, yo escucho que resuena en el fondo, vinculado también al negacionismo de Villarroel, esta chance, esta oportunidad de retroceder en cuatro patas y ponernos a jugar a la ruleta rusa nuevamente con la democracia. Patricia Gurria fue la que en su momento no repudió el atentado a Cristina. Y claro, ¿cómo va a repudir el atentado a Cristina si ama los tiros? Porque si vas a eliminar a alguien, ¿cómo lo vas a hacer? Es cierto que se han sofisticado otros métodos, ¿no? De hecho, también en la Argentina tenemos un historial de cómo cometer crímenes tratando de borrar el rastro. De hecho, seguimos buscando todavía a los eliminados de la década del 70. Me parece que cuando uno piensa en estos 40 años de democracia, llegar a estas condiciones es una falta de respeto, sinceramente. A todos los que lucharon por el retorno de la democracia en la Argentina. A todos los que padecieron en el cuerpo las consecuencias del terrorismo de Estado. A todos los que creyeron en estos 40 años que la democracia servía para comer, para curar, para educar. O sea, ¿qué pasó? Ver a Brandoni discutiendo con Darín por la película 1985 en los términos en los que plantea Brandoni. ¿Qué te pasó, Brandoni? ¿Dónde está aquel Brandoni que, por defender sus ideales, tuvo que exiliarse? ¿Cuándo fue que te volviste capaz de ir con una señora que quiere eliminar a los otros en una lista? Por Dios. Por Dios. Por último, quiero pasarles un tape que tengo acá de Patricia Bullrich porque cuando empieza a hilar fino sobre las personas que quiere eliminar, también habla no solamente de ideologías sino de prácticas. Hay una que está bastante extendida en la Argentina. Yo sé que algunos se enojan a veces porque se abusa de esta práctica. Pero no constituye delito. Al menos hasta donde yo entiendo lo que está en la Constitución Nacional no es delito. A ver, la escuchamos. En la educación, 190 días de clases se tienen que cumplir. Si no, está en peligro el futuro de nuestros chicos. Está muy bien. Entonces, nuestra esencialidad va a tener que ver con que los días de paro no pueden ir en contra de la integralidad de la educación que tienen que tener los chicos. ¿Cómo hace con los Varadelos, Yasky, todos aquellos que ponen palos en la rueda? Llegaremos hasta la Corte Suprema de Justicia, haremos las causas penales, le sacaremos la personería gremial, haremos todo lo que tenemos que hacer para que nunca más un chico en la Argentina no tenga los 190 días de clase. Y esto lo voy a negociar el primer día con los 23 gobernadores y el jefe de gobierno. Quiero un gobernador que me diga que no. Quiero un gobernador que me diga no voy a hacer esto. ¿Y cómo va a ser con los gremios que le van a parar los colegios? Los gremios, cuando paren los colegios, haremos como se hace en muchos países del mundo. Llamaremos a los docentes jubilados, iremos a... O sea, los chicos, usted asegura, que los chicos van a tener clase a como sea el día de paro. Además, los gremios, no solo van a, digamos, no solo van a empezar a ir los docentes porque van a sentir el compromiso docente que tienen, sino que además va a haber consecuencias. Consecuencias positivas para el que vaya porque va a tener un incentivo salarial mayor y consecuencias negativas para el que no vaya. O sea, el que no va, no cobra. A ver, yo me pregunto con esta señora que le gustan tanto los tiros y las consecuencias negativas son que el maestro o la maestra que no acate sus perspectivas va a terminar como Fuente Alba. No sé, me lo pregunto. Sinceramente. Dos, no entiendo por qué hacer huelga es delito y aumentar los precios de manera sideral, no. No entiendo por qué una cosa es delito y la otra no. Es más, creo que ninguna de las dos cosas es delito. Y sin embargo, esta persona promete castigos. Castigos que parecen ser, según su palabra, muy ejemplares a acciones que no son delictivas. Que se resuelven por otra vía. Digo, los docentes no es que hacen paro para perjudicar a los pibes. No es que hay una asamblea y decir, che, esta semana tengo ganas de joder a todos los alumnos. No. Se organiza porque tienen un sindicato, ese sindicato reclama la forma de hacerse oír cuando esos reclamos no son resueltos. Bueno, es una medida contemplada de la Constitución Nacional. A los 40 años, insisto, del 83 para acá, que estemos discutiendo estas cosas no tiene mucho sentido porque lo que tienen que observar la mayoría de la gente es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Recién ella mencionaba a Varadel. ¿Cuántos paros hizo? ¿Cuántos paros hizo Varadel en estos años con Axel como gobernador de la provincia? ¿Por qué? Porque los escuchan, porque los sientan, porque negocian. Porque el que tiene que garantizar los días es el Estado, es el gobierno que tiene que garantizar los días. Ahora, si lo que se está pensando es gobernar para el FMI para pagar la deuda que tenemos con el FMI y sí, vas a entrar en conflicto con todos, con los docentes, con los judiciales, con los estatales, con los públicos, con los privados. Pero si lo que querés es garantizar el derecho a la educación y para eso necesitas garantizar los presupuestos, bueno, ¿qué conflicto vas a tener? ¿Por qué te harían huelga? ¿Por qué te harían paro, Patricia? ¿O es tu afán por querer meter tiros o solucionar las cosas a los tiros? Porque a fin de cuentas de eso se trata, ¿no? Pareciera que acá hay que estigmatizar, hay que eliminar, hay que violentar, hay que denunciar, hay que castigar. ¿Ustedes se dan cuenta de los verbos que se están usando? ¿En serio creen que esto va a resolverse? ¿En serio creen que los kirchneristas son los maras, tipo así Bukele en El Salvador? ¿En serio creen que Varadel es el jefe de una mafia? Yo les aviso, en general la mafia se viste de otro modo, no en guardapolvos. Se irritan por cosas que no deberían irritarse. Por ejemplo, 40 años pasaron desde la recuperación democrática para que hoy la Corte Suprema consume lo que para mí es una fragante decisión inconstitucional que es dar por válido, legalizar nada más y nada menos que la amenaza y la tortura desde el Estado para que haya arrepentidos en causas de corrupción que digan lo que un fiscal quiere escuchar o que un juez quiere escuchar. Vulnerando nada más y nada menos un principio básico que es que nadie está obligado a declarar en su contra. Nadie. Olvidándose también que aquellos que cometen o no eventuales delitos, posibles delitos, tienen derechos también y que esos derechos son los que hay que preservar porque hacen al Estado derecho. Entonces, estamos en una Corte Suprema que tiene no ya los resabios, que parece digitar a control remoto desde algún sillón de la vicepresidencia de la FIFA, de la Fundación FIFA y que a su vez tiene una candidata que lo que promete es más daño y que juega a la ruleta rusa con la democracia todos los días. ¿Qué puede salir mal, no? Yo me lo pregunto en serio, ¿qué puede salir mal? Por el otro lado veo que ayer se ha consumado lo que faltaba del Estado de Lofre en el que vivimos y es que el máximo tribunal del país lejos de tomar distancia del atropello de las instituciones jurídicas fundamentales bueno, toma partido y toma partido abiertamente por la persecución contra Cristina Fernández de Kirchner que es la vicepresidenta del país, la jefa del espacio político mayoritario de la Argentina, dos veces presidenta, ¿qué quiere que la recuerde? La biografía de Cristina, por favor. Cuatro décadas para llegar a este momento pareciera ser como exagerado los niveles que hay de violencia de traspaso de los límites de lo que llega lo que tiene que ser a fin de cuentas una convivencia democrática y civilizada. Bueno, está raro realmente, el panorama está muy raro, lo que no está tan raro es la definición de la elección. Puestos a elegir argentinos y argentinas habrá que ver si deciden por esta vuelta al pasado o si por el contrario empiecen a mirar a los ojos al futuro porque hay algo que no tenemos que olvidarnos y es que en el futuro probablemente nosotros no vivamos tanto, pero sí lo harán nuestros hijos o nuestros nietos y ellos merecen que tengamos un mínimo compromiso y ese mínimo compromiso no es avalar ni con nuestro voto, ni con nuestras acciones, ni con nuestros discursos, aquellos que vienen a predicar con violencia prácticas de eliminación que si uno cambia kirchnerismo por cualquier otra cosa se va a dar cuenta de la bajeza, de la barbarie que implica lo que se está diciendo y que nosotros a veces naturalizamos. por lo menos algunos nos vamos a sustraer de eso y lo vamos a seguir diciendo. Un país unido por la radio 107.3 Nuestra radio 129.3